Hasta la vereda Campo 45 del Corregimiento del Centro llegaron dos tipos con la excusa de recoger las guías de estudio de los niños y habrían cometido un hurto y herido de un disparo de arma de juego a la docente Ángela Pineda, quien vive en el plantel educativo. En la escuela Campo 45, donde vive mi profesora Ángela Pineda, llegaron dos atracadores y la impactaron con un disparo, esta herida, ya se llamaron los paramédicos de una vigilancia local, pero es grave la situación de los profes porque los tipos llegaron pidiendo las guías de los niños y con sus tapabocas pues no se dieron, no se sabe bien quién es. A la guarda también la encañonaron y la encerraron, allá hay guarda, pero igual la encañonaron y la encerraron y hicieron disparos. Esa escuela no tiene seguridad en el sentido de que no está encerrada. Entonces, para dar esa voz de alerta, por favor. La rectora dice desconocer los hombres que lograron cometer el hurto, ya que por ahora lo importante es conocer el estado de salud de la docente herida.